grábalo a él, saludos me he metido a utilizar la cámara ok, vale soy mucha leche estamos ready acá con Yaga y con Maki definitivamente grabando para Sarala TV con WTV y por supuesto un beso y abrazo me enamora, me gusta mi canción tu cuerpo me llama y quiere que la cala no y quiere que la llevo a ser para arriba, para que hoy, hoy se vuelve a dar culo, castigo hoy, hoy, hoy yo quiero una noche castigo y dice hoy, hoy, hoy se vuelve a dar culo hoy, hoy, hoy y 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 Me dijeron por ahí bebita que estuviste asking for me Te diste de cuenta que estoy lonely Que me ven más serio cada día y que me he vuelto problemático Estoy porque creo que yo soy lunático Recuerdo yo haciéndote en el cuarto todo lo que tú querías Y a la sexta vez que te venías Tu ave me decías que cumplía con todas tus fantasías Que de mí nunca te alejaría